Dar las gracias en nombre de los alumnos, de los asoponistas, y el mío propio a José María, a ese Mario como casi todos le conocéis, que está trabajando con nosotros activamente, acompañándonos con el piano y bueno, ha compuesto la obra que vamos a tocar ahora, que la hemos titulado la obrita, obrita no sé, creo que es porque es corta, ¿no? Porque es corta, y bueno, ha sido una composición suya y la va a dirigir él, así que por favor un aplauso para él. También le voy a hacer unas cuantas palabras, ya un poco al hilo de la tradición de compañero, para mí es un placer, es un placer estar con un gran compañero y un gran profesional como es José Luis Coletón. Me ha gustado trabajar con personas así, cuando se juntan, que es buena persona, que es profesional, aparte del gran grupo que tengo aquí, que para el poquito tiempo que llevan, de verdad que lo hacen bastante bien, así que el mérito verdaderamente es suyo. Pido por favor un gran aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.